El patrón, el dueño de lo negocio, no nufren, no quiero ratas, no quiero socios. Hombre loco, llego hasta el fondo. Toma. Voy a quedar último con este coche ya. Hemos perdido la lista ya, amigos. ¡Ten para allá, pesado de los cojones! ¡Es usted inicio! ¡Qué imbécil! ¡Te lo digo en tu idioma! ¡Idiota! ¿Qué? ¡No! ¿Qué dice? ¡Qué asco, te lo juro, eh, tío! Dos horas pegándome los dos tontos, tío, de verdad, eh. Tú si eres pendeja, eh.